En el principio para el logro básquet Gago 10 segundos, 9 ahora Gago en banda izquierda 5 segundos 4, 3, 2 Viene Gargames, 1 Se termina No es bueno el tiro de carteles Al descanso Pirela con Alejandro López 82 a 59 Manda el logro básquet Alejandro López de 3, es bueno Pone en juego la pelota el logro básquet 82, 73, cuidado con el basconia Que no ha dicho su última palabra Cuidado con el basconia Quien crea que este partido está muerto No lo sabe bien, ahí está Pirela, robo contra Todo pronóstico